Un ciudadano chino, que según este documento, era representante del consorcio Vial Samegua, responsable de una obra de mejoramiento de carreteras en el sur del país. Al frente de Xi, proveedores de su proyecto, actualmente detenido, le reclaman por deudas impagas. ¡Ahí está la policía! ¡Ahí está la policía! ¡Ahí está la policía! ¡Qué pasa, qué pasa la policía, señor! ¡Pase! Bueno, como cualquiera, cuando nadie te paga, haces una paralización, haces una huelga, ¿no? El proyecto ha sufrido tres huelgas, en las cuales se han firmado tres acuerdos de pago, cosa que nunca se cumplió. El consorcio Vial Samegua tiene como accionista mayoritaria a China Jesuoba, empresa que en los últimos años amasó contratos con el Estado por casi mil millones de soles. En Moquegua, el consorcio ganó una licitación del Ministerio de Transportes por 63 millones de soles en 2020. Sin embargo, el gigante asiático no pensaba trabajar solo. Me proponen realizar la subcontratación de un proyecto ubicado en la ciudad de Moquegua. Me proponen la ejecución de este proyecto. Alan Núñez, gerente de equipos Atenus, asegura que su empresa ejecutó la obra ganada por el consorcio integrado por los chinos. Pero no lo dice con orgullo, sino con remordimiento, pues la obra generó sobrecostos que fueron asumidos por él y que, según dice, su contratante chino no reembolsó. Les entregué 15 archivadores con todo el detalle de las facturas, pagos realizados, para que ellos puedan ver, cerciorar de que el dinero estaba en el proyecto. Pero los contratos estaban hechos de tal manera de que al final el único que salía perdiendo al final era mi empresa. Ahogado en deudas con los proveedores, que actualmente superan los 9 millones de soles, la última salida de Alan fue acudir al Ministerio de Transportes. Allí se dio con la sorpresa de que la entidad estatal no tenía conocimiento de que él ejecutaba el trabajo de campo. Yo cuando voy al ministerio o a pruebas me dicen, ¿y tú quién eres? ¿No? O sea, no saben de mi existencia. Lo que sucede es que el procedimiento regular es que la subcontratación tiene que ser comunicada previamente a la entidad pública para que ella lo autorice y tiene un plazo de 5 días hábiles para poderlo autorizar una vez recibida la solicitud. En caso no se pronuncie, se entiende que no lo ha autorizado. Para el Ministerio de Transportes, Alan es un proveedor. Sin embargo, los montos de los contratos que firmó con los chinos suman casi el 80% del total adjudicado. Arman dos contratos, que uno es por alquiler de equipos, que es por el 40% del proyecto. Otro contrato es por abastecimiento de materiales, que es por otro 40%. Es así como ellos disfrazan la contratación, ¿no? Además, en su defensa, Alan asegura tener evidencia de haber hecho valorizaciones de obra y trabajos de ejecución que no haría un simple proveedor. Para ello, no es necesario que se tenga necesariamente un contrato escrito, formal, con el subcontratista que lo evidencie, tal y como lo ha señalado en un acuerdo de sala plena del Tribunal de Contratación del Estado. Entonces, el subcontratista puede evidenciar que ha tenido esta suerte de subcontrato, ya sea con un documento escrito o con otra serie de documentos que evidencie la coordinación. El caso de Sheily Segura es diferente. Ella sí tiene documentos donde su empresa, BLB Servicios Generales, figura como subcontratista del consorcio Vial Pukawasi. Pese a ello, tampoco puede cobrar las deudas, que según su contabilidad, mantiene con ella esta empresa. ¿Qué bien para los chinos mandarme al arbitraje? ¿Por qué? Porque dentro de la Cámara de Comercio de Lima te piden un porcentaje de acuerdo a lo que tú estás pidiendo. En este caso, yo tenía que pagar 200 mil soles. Y 200 mil soles no los tengo a la mano. Por eso que los chinos se basan a eso y dicen, vamos al tema arbitral, arbitral. Y para eso qué bien te hablan el español, porque todavía la traductora no decía, al tema arbitral, arbitral. Así, 10 años, 10 años, otro tener la experiencia. O sea, para eso clarísimo nos dicen el tema arbitral en español. El consorcio Vial Pukawasi tiene como socio mayoritario a China Railway número 10, otra de las que acumula jugosas licitaciones con el Estado. En 2020, Provías Descentralizado le adjudicó la obra de mejoramiento de un tramo vial entre Ayacucho y Apurímac por 86 millones de soles. Hoy el proyecto está paralizado. Y como este, muchos casos similares con empresas chinas en todo el país. Hasta el momento tenemos 7 subcontratistas. Pero detrás de cada subcontratista también tienen proveedores, también tenemos otras deudas que pagar. Serán algo más de 50 millones por ahí. Entre los 7 subcontratistas. Entre los 7 subcontratistas. Y eso que están apareciendo más, porque hoy día se contactaron dos conmigo, dos subcontratistas más de guaras. O sea, es la misma modalidad en todas. En busca de justicia, Sheili encontró novedades. Resulta que dentro de las propuestas que las empresas chinas presentaron al Estado para postular a licitaciones, en al menos 4 de ellas figuraba en el cargo clave de gerente vial el nombre de Víctor Raúl Alejo Ciguas, viceministro de Transportes hasta el pasado miércoles. Para eso no sabía que era el viceministro. No tenía por conocimiento. Pero comienzo a investigar otros consorcios con otras irregularidades y me doy dando cuenta del consorcio Abra Lajas, consorcio Carretera Molino Pampa, consorcio vial Pucahuasi, que es el mío. Estaba él designado como gerente vial. Antes de descubrir esto, Sheili hacía malabares para que el Ministerio de Transportes atendiera su caso. Pero con la información sobre el pasado del ex viceministro, al fin pudo reunirse con Víctor Alejos para hablar sobre el tema. Mire lo que yo he encontrado y le muestro que su nombre figuraba y a lo cual el viceministro se ríe. Y dice, sí, pero yo no estoy incumpliendo en nada. Me dice, sí, sí, yo sí he participado, pero es como que yo hacía mis cachuelos, algo así. Pero ese era antes de ocupar mi cargo. Pero para eso yo me había fijado en su hoja de vida, que descargué del portal. Y ahí no consigna, obviamente, estos trabajos. Sheili, como la mayoría de subcontratistas de constructoras chinas, no figura en el registro del Ministerio de Transportes. Además, debe casi un millón de soles a sus proveedores. El viceministro me dice, sí, pero no te preocupes. Mira, estos chinos son así, es su modalidad. Yo también he sido ingeniero y he trabajado. Y los chinos sí que son así, así, sí, ingeniero. Pero le digo, mire lo que me está pasando hoy en día. ¿A qué se refería con son así o asá? Que los chinos son cerradores, que tienen este problema, que el día sabía de problemas que los cuales los chinos estaban debiendo en otras regiones. ¿En qué fecha fue esa reunión? Esto fue a finales de marzo. ¿De este año? Sí, 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 de este año. El día que Víctor Alejos renunció a su cargo, Chao Chi-Wen, actual representante legal de China Railway número 10, estuvo en la sede del MTC. Según el registro de visitas, se reunió con el saliente viceministro. Pero la entidad lo desmiente. Lo cierto es que después de esa visita, los subcontratistas no han vuelto a sentir que alguna autoridad esté de su lado. Para mí es algo impotente tocar la puerta del Ministerio de Transporte y escuchar que simplemente no te pueden ayudar, que simplemente no te reconocen, que simplemente no sientes a dónde más acudir. Indigna de que el beneficio solo sea para unos pocos, y que tanto los empresarios peruanos se vean afectados, la comunidad. Después de esto, yo pensé que iba a tener algún patrimonio para dejar a mis hijos. Y lo único que tengo son deudas para ellos. El mes pasado, los subcontratistas y proveedores que se sienten afectados fueron a reclamar infructuosamente al frontis de la Embajada de China. Para este reportaje buscamos de todas las formas posibles respuestas de parte de las empresas mencionadas, pero no hubo forma de entablar comunicación. Lo cierto es que mientras los mecanismos de contratación con el Estado no sean más rigurosos, o la fiscalización no sea estricta, seguirán apareciendo más casos de empresarios sumidos en la desesperación y las deudas. Una verdadera tortura china para quienes deciden emprender con reglas de juego totalmente desfavorables. Queremos ser las cuales! Queremos que nos parezca. ¡Gracias!